Pues, pues la pelea con el dragón fue realmente yo creo que la más explica. Chistosa en algunos aspectos porque es como un ser malévolo va a decir cosas tan absurdas, pero pues ahí estaba el reto, ¿no? El reto estaba hacerlo de tal forma que si bien había implícita un poco de comicidad, como de ironía, pero que no fuera tampoco una charada, ¿no? Una guasa, una broma, un burlarse del personaje. No, no, no. Pues se trató de hacer lo mejor posible. Yo creo que esa pelea épica fue importante porque ahí se demostró el poder que tenía. Cáncer es uno de los más poderosos de todos los caballeros del Zodíaco y eso a mí me impactó porque yo dije, vaya, o sea, yo no sabía eso. Bueno, pero ¿por qué es tan poderoso? Pasa lo mismo que con Haposai. Haposai de Ranma y Medio es un maestro, o sea, es un máster. Es el máster de másters. O sea, es chiquito, peloncito, o sea, es como vendan. Pero al mismo tiempo el tipo maneja la energía sexual. O sea, vendría siendo como el Tantra Yoga. O sea, el tipo maneja todo lo que tiene que ver, ¿sí? Con el chakra sexual, con esta cuestión del plexo solar y todo lo demás. Y lo maneja y ¡fum! Cuando lo lanza Haposai, entonces hay un poder muy fuerte, ¿no? Entonces, estamos hablando de que Cáncer y Haposai manejan poderes muy, muy fuertes. Entonces, ¿de dónde salen y por qué los hacen? No sé, es muy raro. A mí se me hace muy raro, pero muy disfrutable desde el punto de vista actual, ¿no? Yo pongo mucho a mis alumnos de doblaje, les pongo un saludo que hice en YouTube, que lo pueden ver, donde inicia con la musiquita clásica de Tantantara, ¿no? Y se ve ahí la casa de Cáncer y luego salgo yo y digo, hola, un saludo para los amigos. Yo soy Cáncer más, pero no tal. ¡Oh, más infernales! Y lo hago de tal forma que mis chicos cuando lo ven dicen, se quedan ¡guau! Y les digo, ¿qué es lo que vieron? No es por ego, sino quiero que vean este punto específico. Les pongo los de otros compañeros que también hacen y me dicen, la diferencia es que a usted le pone energía, le pone ganas, hace el personaje como si estuviera ahí, aunque no lo está doblando. Y es que eso es ser actor. Un actor interpreta, un actor es energía, es pasión, es muchas cosas más que tienen que ver con el arte teatral, con la profundidad del arte teatral, y es transmitir por medio de la voz para que quede implícito el objetivo primigenio, que es llevar la idea original del autor hacia el espectáculo. Entonces, si un actor no trasciende por medio de la voz, si no trasciende por medio de la imagen, entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso lo pongo, y esa es la parte que yo quise hacer, tanto en Half-Side como en Cáncer, que son, digamos, los dos que más... Porque hay otras caricaturas como AR, No, The Dead Edy, pero no, 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 ahí es pura base, no, no. Dentro de los personajes de Los Traileros del Zodíaco, ¿qué personaje le hubiera gustado interpretar a usted? ¿Y qué personaje considera que le llegó a llamar mucho la atención? Pues mira, realmente, yo creo que, así como estoy, me quedo. No me hubiera gustado haber hecho tantas voces, porque, pues todo tiene un límite, ¿no? Entonces, yo no soy el poli-voz, ni soy Jorge Arvizu o Arturo Mercado, que yo los considero como los grandes mímicos del doblaje, o sea, gente muy polifacética. Yo no, yo tengo un rango vocal, de repente puedo jugar con la voz, pero sé mis juguitantes. Entonces, estoy consciente de que en ocasiones, pues eso puede molestar mucho y no debió ser. Pero el Caballero de Cáncer, por las mismas características que te digo, yo estoy muy contento con él, creo que, mira, el actor siempre se balconea, saca a balcón lo que es. Entonces, y lo digo públicamente, en Caballeros del Zodíaco yo pude sacar mi malevolencia, claro, medida, y en Japo Sai, pues mi locuria, medida también, ¿no? Porque, pues es obvio, los actores trabajamos con lo que somos, ¿qué somos? Pues nosotros mismos. Entonces, nosotros no podemos inventar a un personaje, nosotros partimos de lo que nosotros somos y le prestamos al personaje y de ahí vamos forjando el personaje hasta que nosotros desaparecemos y se queda el personaje. Ese es el arte cultural, ¿sí? Es la realidad, una copia de la realidad consciente de que es una ficción. Entonces, Ergo siempre va a ser una ficción, nunca va a ser una ficción. ¿Qué experiencia le dejó haber trabajado en el anime de los jóvenes en su vida? Fue muy hermosa, muy hermosa en primera instancia por la anécdota que contaba al principio, darme cuenta la importancia que tenemos social ante los jóvenes y eso nos da la posibilidad de tener una comunicación más directa, nos da la posibilidad también de crear conciencia en muchos aspectos, ecológicos, sociales, humanísticos, y entonces el actor se convierte en un ariete para poder mover conmigo. Sí, bueno, y entonces el actor es un ser social que tiene que estar consciente de su popularidad y de cómo en un momento dado se puede convertir en un ícono o en una persona que puede en un momento dado guiar la conciencia de la gente. Entonces, en este sentido, lo que yo me llevo de caballeros de Zodiaco no es la fama, porque realmente la fama no es importante. Lo importante es que los jóvenes nos escuchan como ustedes ahorita, que pueden aprender, que nosotros aprendemos de ustedes, aprendemos muchísimo. Yo no sabes cómo he aprendido de los otaku, cómo he aprendido de toda la gente que se dedica realmente a estudiar japonés, a estudiar los animes, a conocer la historia a profundis, y que además hacen de su afición una profesión de vida, se dedican a dibujar, se dedican a la publicidad, se dedican al diseño gráfico, se dedican a la animación digital, y su afición puede hacerlos millonarios, no millonarios tal vez en cuestión económica, pero sí a nivel de experiencias de vida, de valores, y sobre todo del bagaje que nos vamos a llevar cuando abandonemos esta esfera dimensional. Actualmente se está transmitiendo el ánime de los caballeros del Zodiaco Omega, que fue el regreso de los caballeros del Zodiaco a la pantalla chica. ¿Usted está trabajando en este proyecto? Sí, yo trabajé, trabajé para hacer a... Es que yo confundo mucho los nombres, pero creo que es este... Iki... No sé, Iki... Kiki, ¿no? Kiki, aquí era el alumno de... Kiki, Kiki, perdón. Este... Iki, Kiki, Kiki. Kiki, Kiki, Kiki. Entonces, a Kiki, y fue otro personaje que también me llegó de rebote, y ya lo hice, y bueno, ya me quedé con él. Y que bueno, al ser un personaje que también... Él, por ejemplo, la energía malévola la maneja más bien hacia la cuestión de ser como muy... Es como... Sereno. ¿Eh? Sería como un personaje muy sereno. Muy casmado, muy frío. Sí, de alguna forma, ¿no? Es más intelectual en ese sentido. Pero bueno, esos personajes de alguna forma retomarlos y volverlos a hacer para nosotros es una nueva oportunidad. Es hermoso que algunas personas quieran otra vez escuchar las voces. Con el paso del tiempo, pues vamos cambiando. Éramos muy jóvenes cuando lo hicimos, y ahora, pues ya... Ni cabello tenemos, ¿verdad? Y este... Pero, pues para nosotros siempre sigue siendo un honor. Yo disfrute el poder seguir así de estos personajes. ¿Qué se siente el hecho de que los caballeros del Zodíaco tantos años después hayan regresado a la pantalla? Y el hecho de que los fanáticos quieran seguir buscando a estas voces y... Para usted el volver a trabajar sobre todo en Caballeros del Zodíaco. Mira, eh... Precisamente el anime que más éxito ha tenido a nivel mundial creo que en la historia de todo el anime. Sobre todo porque ahora hay redes sociales por la web y todo este tipo de situaciones. Antiguamente el material para que llegara a otros países pues... Se difundiera pues costaba mucho, ¿eh? Había que mandar el material directamente por... Vía... Airmail y cosas así. Ahora, pues apretando un botón pues ya tienes todo. Entonces, Caballeros del Zodíaco fue vendida en casi todos los rincones del planeta. Y además golpeó a... a toda esa generación. O sea, no había un solo joven que... aunque le gustaran los cómics no le gustara también Caballeros del Zodíaco. Y eso es un fenómeno muy interesante porque vino como a unificar una situación que estaba muy divinada. Para mí el cómic, ¿no? Pues para mí el anime, ¿no? Y de repente dices ¡Wow! Pues el anime está chido, ¿no? Tiene también cosas muy vales. O sea... Una cosa que a mí me impactó de Caballeros del Zodíaco fue precisamente el tema. Sensei. O sea... Ni siquiera yo sabía que se llamaba así. Cuando nosotros en Procesiones Carlos Salgado, me acuerdo que en regrabación pasábamos y escuchábamos esa porquería de Caballeros del Zodíaco cuando lanzan su ataque... Pero vomitábamos. O sea, decíamos ¡Por Dios! ¿Quién hizo esta porquería? Perdón, compañeros españoles, pero era una porquería. No por el idioma, sino porque estaba... Estaba mal. O sea, sonaba chafa. Cuando yo, por medio de los fans, conozco a Sensei y la escucho, digo ¡Wow! Esto sí es música, papá. O sea, esto sí es música, ¿no? La letra, el misticismo, este tipo de rock acá muy... Estaba padrísimo. O sea, me prendía. Yo me prendía, ¿no? Yo las... Es una de mis favoritas, ¿no? Entonces, de repente digo ¡Wow! O sea, hay todo un trabajo profesional, ¿no? Es nada más inventar ahí el hilo negro de las caricaturas, ¿no? Tiene un mensaje muy profundo, Caballeros del Zodíaco. Muy, muy profundo. Que si la gente no lo sabe captar, bueno, pues... Yo creo que es por una gran incultura y por una gran ignorancia. Si realmente escarbaran en la historia, se darían cuenta que toca temas muy profundos y por eso pegó. Porque está en la metáfora, en la psique de la gente, en el inconsciente colectivo de la humanidad, diría yo, el éxito de Caballeros del Zodíaco. Por eso hasta la fecha sigue siendo un éxito. O sea, yo encuentro chicos ahorita de 18 años que son fans de Caballeros del Zodíaco. ¿Y cuántos años han pasado? Veintitantos años, ¿no? Más o menos. Entonces dices, ¿cómo puede ser que sigan siendo? fanáticos de Félix el Gato, pues ya no veo. O sea, mis abuelos, tal vez. No, no. Este, de Rintintín, ¿no? O sea, ¿quién se acuerda de Rintintín? O sea, no hay fans. Yo no veo que salgan a la calle y con el perro Rintintín. O sea, ¿no? De Goofy y eso, pues sí, porque bueno, pues Disney siempre será perene. Porque tiene una gran mercadotecnia y es para los chiquitos. Y así, entre comillas, ¿eh? Porque Disney estuvo a la quiebra. Disney estuvo a punto de desaparecer. O sea, si no se modifica con Toy Story, ¿no? Y con Jim y el Durazno Gigante, valen para puro gorro Disney. O sea, Disney estaba justo porque la gente ya estaba harta de las princesitas y de las cosas esas, ¿no? Entonces, tuvo que modificarse. Entonces, pero Caballeros del Zodíaco puede dar para mucho. Tan es así que lo están demostrando con estos nuevos productos. ¿Usted que ha visto los nuevos productos como lo que es Los Cambas, lo que es Los Caballeros del Zodíaco Omega, ¿qué opinas de estas series en cuanto a su contenido ahora que son hechas por otro autor diferente al original? Mira, yo creo que nunca se va a poder superar lo original. Eso, eso es definitivo. O sea, tú puedes hacer 21 versiones de J.T. en la Mancha, pero, pero Miguel de Cervantes Avedra seguirá siendo Miguel de Cervantes Avedra. Tú podrás hacer como se hizo varias versiones del Señor de los Anillos porque J.R. Tolkien es el padre de la literatura fantástica en ese sentido al crear todo un mundo y entonces a partir de ahí empiezan a ver Dugans and Dragons y otras series donde de repente ya salen luchas de orcos y elfos y no sé qué y se empieza a hablar de la Tierra Media otra vez pero ya con otros contextos. ¿Sí? Y para ti como fan, por ejemplo, en el caso mío como fan de Tolkien empezar a leer otros autores que son versión libre de Tolkien pues es así como soy reticente. Sin embargo, los leo y digo bueno, a lo mejor está bien, o sea, tienen el derecho porque también ellos fueron fans, por eso lo hicieron porque empezaron como fans. Es eso, soy un fan y entonces quiero hacer mi propia situación. Yo creo que es válido, es válido siempre y cuando no pierdan la esencia, o sea, hay una línea conductual a nivel dramatúrgico, a nivel literario que es la premisa de la serie, el objetivo que tiene como tal la historia y esa es la que se tiene que respetar. Cuando se bifurca o se pervierte ese contenido es entonces cuando ya no funciona. ¿Me explico? Entonces, yo creo que hasta ahorita vamos bien, pero poco a poco tendrán que ir no inventar el hilo negro. Ya está hecho, caballeros es caballeros. Puedes crear nuevas historias alrededor de caballeros. Yo me puse a pensar, por ejemplo, con Harry Potter, ¿qué va a pasar si de repente yo estoy releyendo la orden del Fénix? Ahorita estoy leyendo, releyendo la orden del Fénix. Yo soy fan también de J.K. Rowling y yo leo los libros, aunque yo ya los haya leído, yo los sigo releyendo porque me baso en la premisa de Michael Lende que dice que los, precisamente en la historia de Interminable, Interminable, perdón, comenta que son nuestros amigos, los personajes son nuestros amigos y no los podemos olvidar porque nos hicieron felices cuando nos veímos por primera vez. Entonces yo de repente cada tiempo determinado vuelvo a encontrarme con Frodo, vuelvo a viajar con la compañía del anillo, cada determinado tiempo regreso con Bastian Balthazar Brooks de la historia Interminable, regreso con Harry, con Fermione, con Ron y con todos ellos y aquí ya me hace la historia. Me encanta, me encanta porque cada vez que la leo vuelvo a soñar otra vez con lo mismo, vuelvo a estar dentro de ese mundo mágico. Yo soy muy surrealista, me encanta mucho Leonora Carrington y Remedios Baron, como pintoras y al mismo tiempo soy muy existencialista también, me gusta mucho Dostoyevsky y entonces de repente mezclo ese surrealismo con el existencialismo y vamos generando algo. a mí me gusta mucho soñar, entonces concretamente en este sentido yo me había puesto a pensar qué pasaría si de repente los que tenemos ahorita 47 años, a lo mejor en unos 10 años más le pedimos a J.K. Rowling que escriba la saga de los hijos de Harry Potter y entonces de repente vamos a ver la misma premisa de Voldemort la misma premisa de la maldad que quiere resurgir a lo mejor con otra persona o sea pero bajo la misma premisa y de repente quienes tienen que enfrentarse son los hijos y los padres entonces sería muy interesante porque sería la misma saga pero ya con tintes ahora ya con internet con otras cosas y también cómo se puede modificar la magia porque la magia hay una magia que existe que es la magia del amor la magia de los sentimientos la magia de la vida la naturaleza pero hay una magia que realmente no existe que todo se llama tecnología entonces ahora quiero ver con la tecnología que hay ahora cómo funciona Harry Potter entonces ¿dónde está la magia? entonces es una pregunta una premisa muy interesante que ella podría y que a nosotros yo sí lo compraría o sea si a mí me dijeran se hace un canvas de Harry Potter yo sí lo compro quiero saber qué hay por ahí están tú sabes que todos los escritores empiezan a escribir algo y de repente dicen chin este capítulo no lo voy a meter y meten otro entonces esos capítulos inconclusos como ha sucedido con Tolkien tiene las historias inconclusas de Tolkien existe las ediciones son muy interesantes de leer entonces yo creo que pasa lo mismo con Caballeros del Zodiaco es como lo que no sabíamos y que ahora vamos a saber y otra visión actualmente se encuentra ya en producción la nueva película de los Caballeros del Zodiaco La Leyenda del Santuario no sé si a los fans nos interesa saber si ya hay planes para que llegue aquí a Latinoamérica y si han hablado o han contactado a los dobladores de doblaje originales de los Caballeros del Zodiaco para este proyecto mira yo lo único que sé es por lo que está en Face nosotros los actores nunca sabemos de los proyectos tan es así que nosotros nos enteramos por ustedes o sea si ustedes no existen y ustedes no nos dicen nosotros ni por enterados de que va a venir algo así porque nosotros no somos empresa nosotros somos maquiladores o sea somos trabajadores actores entonces a nosotros no nos toman parecer oye Daniel viene la película ¿tú crees que sea un éxito? no como es una cuestión meramente empresarial a los que menos nos toman en cuenta son a los actores nos toman en cuenta cuando les conviene cuando es la voz y bueno hay que contactar por ejemplo Mario Castañeda es como él es Goku entonces hay a él que contactar los demás no importa o sea los demás los podemos cambiar los podemos diversar pero Mario tiene que estar ahí eso es lo que las empresas quieren entonces eso es lo que las empresas hacen esas son las políticas de la empresa entonces nosotros no somos importantes realmente nosotros los actores en doblaje de la voz no somos importantes desde el punto de vista de mercadotecnia desde el punto de vista empresarial somos la materia prima somos los más sobajados somos los peor pagados ¿sí? nos pagan cuando quieren nos hacen firmar unos contratos llamados que son anticonstitucionales y antiderecho de autor y nos pagan cada que quieren cada tres meses cada cuatro meses cada año entonces nosotros no somos importantes chicos realmente nosotros no quienes son importantes son los empresarios ellos son los que mueven todo ellos pueden hacer lo que quieran porque además ellos son los dueños del mercado ¿sí? o sea yo como actor no puedo decir por esta película voy a cobrar ochenta mil pesos porque no me los pagan no me los pagan claro si viene Eugenio Derbeza los van a pagar pero a mí no me los pagan ¿sí? entonces yo no puedo decirle a las empresas a las distribuidoras yo no puedo decirle al mercado oye va a costar tanto o va a hacer esto ¿me explico? nosotros no nosotros a nosotros nos llaman por teléfono si quieren tomarlos en cuenta porque además hay grupos hay equipos y es de contentivo entonces si Daniela Bundis le cae bien a alguien le llamará si Daniela Bundis no le cae bien a alguien no le llamarán como pasó con Newark ¿no? los fans habían pedido que yo hiciera un personaje en Dragon Ball la película de ahora me contactó la empresa me hablaron por teléfono me dijeron que si estaba de acuerdo con el salario yo les dije que sí porque era un salario establecido por la Asociación Nacional de Actores y me dijeron que me iban a hablar para firmar el contrato y hasta la fecha he sigo esperando que me hablen para firmar el contrato entonces estoy seguro que la empresa que en este caso directamente es la dueña de la empresa pues no quiso que yo estuviera dentro de la película ¿por qué? pues porque no le caigo bien portafolio por ejemplo no me importa al final a mí ni me hace más feliz ni me hace más rico ni más pobre ni me va a crecer el cabello por haber estado en Dragon Ball o no estado en Dragon Ball o sea hubiera sido una oportunidad muy bonita muy padre sobre todo porque había que respetar a los fans que eran los que estaban pidiendo la voz pero pues la empresa no lo respeta yo no puedo hacer nada ¿sí? te voy a contar una historia el actor que hace Dragon Ball en Japón llevaba 10 años doblando en persona en un momento dado que estaba harto de Dragon Ball ya no lo quería ¿por qué? pues porque él es actor hace otras cosas hace cine hace televisión hace teatro y de repente tener que estar doblando al mismo personaje durante 10 años seguidos llegó un momento dado en que ya la voz estaba cansada o sea ya él ya quería hacer otras cosas ya su mente quería descansar de Dragon Ball pues resulta que el cuate habla con la empresa y le dice ¿sabes qué? yo ya no voy a doblar a Dragon Ball no pero como tú eres la voz original de japonesa de Dragon Ball llevas tantos años lo tienes que hacer que no sé qué tal este no no quiero te doblamos el salario no quiero te triplicamos el salario no quiero no es por dinero o sea yo ya gané mucha lana no es dinero lo que yo quiero yo quiero descansar de Dragon Ball y tengo derecho a eso o sea por Dios soy ser humano ¿no? soy una máquina cuando los fans se enteran de que ya no va a ser la voz hacen pruebas y meten la otra se armó en Japón una de Dios Padre salieron a la calle hicieron nipis hicieron manifestaciones se fueron afuera de las empresas de la empresa a con pancartas a decir queremos la voz de fulano de tal se mandó un comunicado de prensa diciendo es que el señor no nosotros no lo estamos corriendo es que el señor ya no quiere está cansado o sea respeten su decisión y los fans no queremos la voz porque casi casi es nuestro oído ¿no? bueno ¿qué sucedió? se fueron a la casa del señor se hicieron un plantón afuera de la casa del señor pusieron peladoras incienso bueno fue tal el relajo que el señor tuvo que regresar a terminar los capítulos faltantes porque el poder de los fans allá en Japón es muy fuerte es muy fuerte aquí las empresas las manejan latinoamericanos chilenos colombianos argentinos un grupo mexicano y como los mexicanos somos la olla de los cangrejos si al mexicano le podemos pegar le pegamos si le pagamos no le ve le pegamos más ¿no? y entonces los argentinos chilenos y colombianos aprovechan de eso y se llevan las cosas a su país ¿no? los empresarios son muy desleales entre ellos mismos los actores también pero los actores hemos llegado a unirnos en algunas ocasiones y hemos demostrado el poder del actor pero los empresarios mexicanos se dan entre ellos lo sabemos por experiencia propia y yo sé que puedo llegar a ser criticado por esto mira yo lo sé Carlos Salgado que era un gran empresario de doblaje el primero que le dio la puñalada en la espalda fue su propio hijo su propio hijo fue el que le dio la puñalada frapera le quitó sus clientes al padre imagínate que no harán las empresas entre ellas mismas por quedarse con los clientes ¿quién baja los precios? ¿quién te dice? te lo paqueteo ¿no? con tal de tener chamba ¿verdad? yo prefiero que cierren las empresas yo preferiría que cierren las empresas yo soy actor actor de teatro yo hago teatro radio, televisión cine me da mucho gusto que compañeros eh